¡Esta es mía! ¡Alco, alco! ¡Perdón! 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 ¡Cuidará! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Perdón! A verlas, a ver qué están haciendo, porque... ¡Ay, no! Ya me da mucho miedo con esas niñas que no... ¡Uy! ¿Escuchas risa? ¡Mira! Creo que vi algo. ¡Mira el tesoro! ¡Ahora, calma! ¡No, no, no! ¡Encontra algo! ¡Encontra algo! ¡Está poniendo aquí! ¡Otra vez! ¡Madison! ¡Alison! ¡Mía, ¿ves? ¡Ella es Madison! ¡Como tú, Alison! ¡Pero ponle acá! ¡Díganle hola! ¡Hola! ¡Dí hola! Bueno, ¿sí van a jugar con ella, verdad que sí? ¡Sí! ¡Ok! Entonces, aquí les dejo, ¿vale? Bueno, pórtense bien. ¡Alison, vamos a jugar con ella! ¡Ven! ¡Vamos a buscar! ¡Mía, vamos a buscar todos! ¡Ven! 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 ¡No nos van a robar nada! ¡Sí! ¡Muy, mi gorita! ¡Cuando lo ponemos para la azúcar, lo llenamos el barrio! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Muy, papi, que hay una hoja! ¡Están echando hojas a la piscina! ¡Ay! ¡Mía! ¡Ey! ¡Niñas! ¡No estén haciendo eso! ¡Venga! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Vamos nosotras al cuarto! ¡Ok! ¡Vamos a lavarnos las manos! ¿Qué he echado? ¡Qué, mi amor! ¿Qué echaron? ¡Hojas! ¡Hojas! ¡Ve tú con ellas! ¡Mientras nosotros limpiamos! ¡Mira! ¡Ay, qué traviesas! ¡Vamos a limpiar aquí! ¡Vamos a invitarla a Marisol! ¡No! ¡Ándale! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Ahí viene Marisol! Marisol, juega el color aquí. ¡Vala, vala! Este es mi kit para dibujar. Aquí te voy a dejar para que tú puedas jugar con esta, Allison y Mía. ¡Ay, yo creo que también sea buena! ¡Vamos a limpiar! ¡No, no! Marisol, ven a jugar. Marisol, Marisol, Mía. ¿Cuántas son? ¿Quién son? ¿Cuántas son? Mira. Aquí les traje unos colores. Pero yo quiero ir a jugar. ¿Alisol, si están jugando con Marisol? ¿Sí? Ah, bueno. Muy bien. Entonces Marisol, por ti te voy a jugar. ¿Vale? Hola. Aquí está la bola. ¿Tienes que? Voy a jugar con Marisol. Marisol, ya que tú no quieres. Yo voy a jugar. No, solo debes jugar conmigo. Pero no hay nada de malo que tengamos otras amigas. Mira, mira. Comparte esta hojita. ¡No! No, no. ¡Cuidado, te dibujo! ¡Qué malo! ¿Te estoy divertiendo, Marisol? No habla, ¿o qué? Sí, sí hablo, nomás que le da pena Marisol, ¿quieres otro color? Esto ¡Esto! Yo ya me aburrí Ay, yo también Marisol, vamos a jugar a otra cosa, Marisol No, vamos a otro video Bueno, vale ¡Sí! No, yo me quiero ir abajo Espérate, ¿por qué no vamos con el colecito? Ok, también con Marisol ¡Rápido! ¿Me sacó a Marisol? ¡Ven, niñas! ¡Vengan, niñas! Marisol se... Oiga, chicas, se me hace que esta Marisol se quedó atrás Hay que cuidar Tú, Alison, estás jugando con esta Marisol Estamos haciendo el trencito Estaba haciendo el trencito, pero se les quedó atrás Ok, aquí las dejamos Voy a hacer mi estación Aquí, déjala Ay, esta Alison es muy buena, niña Y siéntate aquí Esa es mía ¿Qué te pasa, mi amor? Vale, aquí tienes Marisol, ven Siéntate, Marisol Esta también es mía Esta es mía Ay, tú, aquí Perdón Perdón Es que no te vi Es que no te vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, nada más La dejamos Dos segundos Se cayó ¿Qué pasó, mi amor? Ya, ya, ya Ya, usted es una niña tan buena ¿Quieres un agüita con algún juguito? ¿Una manzanita? ¿Qué pasó, mi amor? Ay Ay Ah Ya, tú te la dejó ¿Por qué te cuerdas? ¿Qué haces? Te voy a dar esta paleta a ti Yo no quiero jugar conmigo ¿Sabes? Tú no quieres jugar con ella No quieres jugar con ella No quieres ser tu amiga Pues, tú no quieres ser la amiga de Malison Y además, ¿por qué? Ya me voy Sí, qué importa Vale, mía Vamos a ser amigas Ahora sí Perdona, Malison Y ahora sí Háganse amigas conmigo Ten, esta en tu boca Gracias, loco Ok Malison Te pido disculpas Esta Alison, ¿verdad? Ok Te quiero dejarle esto Que tiene esta rosa Aquí hay, chiquitas Un snack A cambio, amor Ponte aquí Aquí No, no No, no Agarra 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 No, no es una a nosotras Es que no Vamos a compartirle La partia de nosotras Sí No Sí ¿Quieres? ¿Qué? ¿Ves? Así que debemos de compartir Ya no quiero compartir A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que está Escuchó unos gritos ¿No quieres compartirle a Malison? ¿No quieres compartirle a Malison? Yo le di uno Pero ¿por qué? Si siempre se han portado muy bien Llevan todo el día socializando muy bonito Pues no ¿Cómo que no? Si yo las vi que estaban jugando muy bien Es cierto Alison dijo ella que ella quería jugar con ellas Sí Y hasta dijo que Pero después vino y después le dije a Malison que se la pasara Y después yo le di una rosada y ella dijo que se iba ¿Qué es cierto eso, Alison? Amiguitos, no sean envidiosos Todos vamos a ser amigos Todos tenemos oportunidades Porque yo conozco tal vez muchos amiguitos, Ángela Que yo los veo que dicen Yo no quiero jugar con ese niño en la escuela Y hacen su grupito Y eso no está bien De que los populares y no los populares Así que, amiguitos No deben de hacer eso, ¿ok? No Porque hay que incluir Y qué triste Es ser como Malison Que ella no hable Y cómo no defenderse Si ella está chiquita Y ella viene a jugar Para ella ser feliz Y luego no Amiguitos Imagínense que tú seas la rechazada Pues te vas a sentir muy mal También hay que ponerse en el lugar Y hay que ser amigos todos No hay que excluir a nadie Y bueno, amiguitos Espero que les haya gustado este video Porque a mí la verdad Me encantó Amigos Y escribanos en la cajita En los comentarios Qué grupo de ustedes son Ustedes son una Alison O una Madison O una mía Así que, amiguitos Es momento de los ¡Saluditos! ¡Saluditos! Y por eso me gusta la fiesta ¡Guau, amiguitos! ¡Guau, amiguitos! ¡Cuántos saluditos! Muchísimas gracias a todos ustedes Y a los que nos han escrito Por todas las redes sociales Como... ¡Faitbook! ¡Instagram! Y TikTok Aquí lo van a estar dejando Para que ustedes vayan Y comenten cada video Allá todos los comentamos Así que, amiguitos Nos despedimos de este video Así que lo queremos mucho Un beso grande, grande, grande Y todos los lunes En punto de las 10 de la mañana ¡Dale like y comenta! ¡Suscríbete y comenta Y activa la notificaciones Porque no tuvieron Ninguno de nuestros videos Así que... ¡Nos vemos! ¡Yo soy Francesca! ¡Y el aire! ¡Y Francesca! ¡Y sus amigos! ¡Adiós! ¡Y me cuidará! Francesca, Francesca, Francesca Ese es mi nombre Y tu amiga yo seré Francesca, Francesca, Francesca Vengo a divertirme Y contigo jugaré